Música Revienta Fisore Sin ponerse colorado, doble variante En Madryn Atento comentarista Si señor, con el numero 15 Anote Leonardo Mientras vemos otra vez el muy buen centro de Cesar More El cabezazo, el gesto técnico impecable Del goleador de Chaco Ferrer No alcanza a cruzarla del todo Por eso no estábamos hablando del primer tanto de Chaco Ferrer 15 por 5 Anote, con el numero 15 Leonardo López Se retira Marcos Pérez Bien, perfecto Y 17 Por 7 El numero 17 José Michelena Y se fue Gaspar Triberio Michelena Con la 17 entonces Estamos entrando en etapa De definiciones Ariel Momentos donde La cabeza Empieza a quedar de lado Y empieza a jugar Solamente el corazón Irá a buscarlo Forever Lo tuvo Cáceres Hay tiros de esquina para Madryn A ver si podemos verla de vuelta Pedro Ariel Pedro Ariel A la gran tapada Las Torres No lo gritó Torres Baldazo de agua fría Después de una buena tapada de Canuto Terminaba empujando la Torres Minuto 35 Deportivo Madryn 1 Forever 0 Y bueno Los goles se hacen Los goles se merecen Cuando mejor lo estaba Haciendo Chaco Forever Viene el centro Desde la izquierda Vendrá el cabezazo De Franco Neal La salvada De Gastón Canuto Sobre el primer palo Y le queda servida Al ex defensor de Chaco Forever Que solamente la tiene que tocar Con el arco vacío Te decía Cuando estaba un poco mejor Chaco Forever Llega este puñetazo De knockout Prácticamente para Chaco Forever Tiene tiempo para recuperarse Seguramente lo irá a buscar Chaco Forever Seguramente lo irá Forever a buscar Tiene que ir a matar O morir El negro de Chaco El gol Música Música